Si, perdón, what's up? Charly ¿Lo esperamos? Chicos Si, lo esperamos Chicos Oh, shit Cojo la escopeta ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Ay! ¡Ganada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Como! no 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 ¡No! Si, se puse ¡Oh! ¡No! ¡Manto! ¡No! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay alguien! ¡Mola la escopeta! ¡Mola la escopeta! ¡Mola la escopeta! ¡Mola la escopeta! ¡La escopeta! ¡Gracias! ¡Uf! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!